A mi favor, mi Dios está Él peleará todas mis batallas Y vencerá Mi casa y yo Les serviremos Con nuestra vida puesta en sus manos Triunfaremos A Él le tremo todo lo que soy Brindo a Él mi corazón Solo a Él Solo a Él En mi Dios por siempre confiaré No temeré al que rompe la muerte En sus promesas yo me apoyaré Presentaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder Él me protegerá Él es mi Dios Cuando levanta su mano y dice que ese es mi Dios Alabados a su nombre por los siglos de los siglos En gran tormenta Orruja el mar Yo estoy confiado pues mi barca El guiará Él es mi luz Me alumbrará Aún esté perdido en la oscuridad Mi faro Él será A Él le debo todo lo que soy Brindo a Él mi corazón Solo a Él Solo a Él En mi Dios por siempre confiaré No temeré al que rompe la muerte En sus promesas yo me apoyaré Presentaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder Él me protegerá Él es mi Dios Vamos a comerlo todos de pie Todos de pies Ven mi Dios Yo siempre confiaré No temeré al que rompe la muerte En sus promesas yo me apoyaré Cántelo con nosotros Se juntaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder me protegerá Él es mi Dios Él es mi Dios No temeré al que rompe la muerte yo esté No temeré al que rompe la muerte yo esté No temeré al que rompe la muerte yo esté